Cosas materiales, pertenencias. El único que pudo sacar documentación fui yo y mi hermana de algunos chicos, pero no puedo sacar de todos los chicos. Otras cinco familias quedaron sin nada, todos quedamos sin nada, nada más con lo puesto y nada más. Cada familia se está arreglando a partir de ese momento en casa de conocidos o familiares, acá en La Boca, porque en paraderos o paradores, como lo llaman la gente de la ciudad, ninguna de las familias aceptaron porque son lugares que la familia, o sea, una familia no puede estar, si no es un lugar más o menos adecuado, si no, no podés estar. Fueron dos familias y a las dos horas volvieron porque las pocas pertenencias que tenían le robaron, le sacaron, porque no están acostumbrados. Entonces vos vas y dejás tu cosa así, ahí, y después venís a ver y no lo encontrás. A las dos horas esas dos familias estaban acá y armamos una carpa en la calle y estábamos viviendo en la calle. Ahora nos metimos en el terreno donde estaba el conventillo y estamos ahí, o sea, hasta, estamos negociando con el IBC, hasta cerrar la solución, digamos, que tenemos con el IBC, vamos a permanecer acá, esperando, o sea, el IBC nos ofreció un crédito, pero el crédito que nos ofreció todavía no alcanza para comprar algo acá en la boca. ¿Cuántas son las familias que hasta el día de hoy están durmiendo acá en la calle? Somos las siete, lo que son los mayores, papás, mamás, los varones grandes, ya mayores, ellos permanentemente estamos acá, las 24 horas. Lo que es chicos tratamos de llevarlo a casas familiares o conocidos para no tenerlo así en este frío, más o menos afuera, digamos, para que no se enfermen. De una media hora para otra te quedas sin nada. Y con ayuda de gente, el movimiento social, que somos miembros nosotros del Barrio de Pie, que ellos saben, nos movimos con ellos, o sea, hay gente que sabe ahí, entonces, en comedor comunitario, nosotros nos movemos, o sea, para comer en el comedor y para hacer el aguante, digamos, acá en el mismo lugar donde vivíamos. Porque nosotros, en familia, hay familias que no saben nada, prácticamente con la calle. Y no sé si decirte que si era por el gobierno de la ciudad, se guían en la calle, o no, o iban a esos paradores. Pero la verdad que no sé decirte. Como nos manejamos con este movimiento social, nos quedamos todos acá, armamos acá, fuimos al comedor, o sea, ahí tenés para comer, por lo menos, y no... Después hubo ofrecimientos, pero promesas, porque promesas y no... Nunca se... Se concretó, digamos.